En el coro, en la campaña virtual decimos presente Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por el bien que usted nos da Gracias Señor por habernos traído aquí Venimos a alabarte en espíritu y en verdad Hoy vamos a alabarte en espíritu y en verdad Te damos gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por el bien que usted nos da Gracias Señor por habernos traído aquí Venimos a alabarte en espíritu y en verdad Hoy vamos a alabarte en espíritu y en verdad La fuente de arriba fluyendo está El agua de la vida es hacia tu ser Si tomas de ella jamás tendrás ser Más ojos del cielo tú puedes tener Más ojos del cielo tú puedes tener La fuente de arriba El agua de la vida es hacia tu ser Si tomas de ella jamás tendrás ser Más ojos del cielo tú puedes tener Más ojos del cielo tú puedes tener Alábale, alábale Alabale, alábale, alábale Alabale que él vive, él vive, él vive, él vive Él vive, él vive, él vive, el alabanza Él vive, repita esa palma fuerte al ritmo de la alabanza Repita esa palma fuerte al ritmo de la alabanza la una con la otra así, la una con la otra así, porque así, 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 porque así, 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 así te alaba Dios, alábale, 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 alábale que Él vive, 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 el alabanza, Él vive, aleluya, alaba a Dios donde tú te encuentres allí, en cada punto de salvación, gloria a Dios, aleluya. ¡Gracias!